Hermano Puertas, ¿dónde dice en la Biblia que comer cerdo es pecado? Levítico capítulo 18, allí están las cosas que puedes y las cosas que no debes, y entre las cosas que no debes está el cerdo. Yo leí que la carne de cerdo, hervida a 400 grados centígrados, siguen los microbios hirviendo como si fueran gusanos. Los que comen carne de cerdo o trabajan con cerdo, terminan, mis amados hermanos, con un virus aquí en el cerebelo, detrás del cerebro, sobre la silla turca, y es un microbio que no se cura con nada, ni con inyección, ni con pastilla, ni con oración. ¿Por qué? Porque el que come cerdo está en desobediencia, no se lo recomiendo a nadie, en el nombre de Jesús.